Que actualmente se integran en una serie de torreros que hacemos con las colonias, le damos una nefas y pues al boxeo. Por otro lado, como les decía, nos apoyamos también en espacios culturales, porque creemos que tanto el deporte como la cultura son dos herramientas fundamentales para poder enriquecer la vida de un pequeño y lograr que estos niños tengan mejores oportunidades. Se ha construido lo que ustedes pueden apreciar.